Muchas gracias por lo guapo Dijo la Wonder Lover que no estaba tan guapo La Wonder dijo que estaba Bueno dio a entender que estaba un poquito Ya estás suscrito al canal Activa la campanita Para que te lleguen nuestros videos El equipo de Exclusivas TV Díganme Lobita Saludos por lo hermoso Pero no, no soy una persona Común y corriente No soy tan Ya dijo la Wonder Lover que Que no estoy guapo Ya dijo la Wonder que no estoy guapo Ya dijo, ella dijo Pero bueno Con lentes, ok Bueno dentro de la entrevista Tuve un enlace con Con la señora Wonder Lover Con Yerene Pero bueno, yo le quiero decir A todo el público Que Nunca ha sido Mi objetivo Y nunca va a ser Mi objetivo El hablar mal De las mujeres Lo que pasó Pasó Y ya quedó atrás Fueron en su momento Para Carla Panini Y lo sostengo Pero Wonder Lover Yo nunca dije Ni hablé de dólares Ni dije yo Que hubo cambio De algo Dinero No te confundas Y a la Wonder A lo mejor se confundió Al decir eso Pero yo soy un caballero Y respeto A todas las mujeres Y también a todos los hombres Y quiero pedirle A través de este Conducto A mi queridísima amiga Wonder Lover Primero agradecerle Que reconozca Que soy un empresario Un gran empresario Y que me conoce Por mucho tiempo Dos Que nunca fue Mi intención De Perjudicarla Ni mucho menos Fue mi intención De ofenderla Si se sintió ofendida Sinceros Sinceramente Le mando Un abrazo Y le mando Todos mis respetos Y quiero disculparme Y pedirle perdón Si se sintió ofendida A mi amigo Jesús Radamés Radamés Sabes quien soy Y sabes que soy Una persona seria Y responsable Lo que pasó No pasó En su momento Es otra historia Aquí no vamos A caer en el juego De un periodista Que bueno Que me disculpe Con Wonder Lover Claro Una persona A mi altura Como empresario Artístico Que soy Como ser humano Y como caballero Que soy Si yo la he ofendido O si la ofendí Con mis palabras Le pido Una disculpa Cuando Estaba yo Con Wonder Lover En cuestiones De amistad En cuestiones De trabajo Y demás No estaba Con Radamés De Jesús Ustedes recordarán Que ella se separó Un tiempo De Radamés Entonces para que quede Claro ese tema ¿No? Porque ella dice Que Hablo de cinco mil dólares No, no, no Que no confunda Ella no No, no, no No fue nada de eso Y Radamés Te pido una disculpa Por favor Hermano Tú me conoces Muy bien Muy bien Me conoces Y sabes El tipo de persona Que soy Y lo caballero Que yo soy Lo sabes Así que pues bueno Una disculpa Muy sincera Y de mucho cariño No haga caso No, no voy a hacer caso Que guapo Muchas gracias Por lo guapo Dijo la Wonder Lover Que no estaba tan guapo La Wonder dijo Que estaba Bueno Dio a entender Que estaba un poquito Fellito Pero bueno Le mando saludos Saludos Wonder A ver A ver Gracias.